Le va a pegar Gonzalo Rodríguez, con el arquero Viáter. Viáter con Gonzalo Rodríguez. Se hizo el autopase, se le fue. Lichtenstein, lo marca Garfinkel, sigue Lichtenstein, cortó Garfinkel, se la lleva Hermann, busca el full, se la lleva. Con Rodríguez remató, deviado, una chance de gol, muy clara. Por muy poquito no fue. Sale Caleca con Vinokur. La sacó, tiene que reponer otra vez Vinokur. Con el arquero. El pase para Lichtenstein, para Vinokur. Para Bernator, tapó el arquero. Hermann, sigue Hermann, remató. Gol. Gol de Maccabi, lo hizo Hermann. Se definió el partido. Qué golazo, un contraataque perfecto. En una jugada con una definición también brillante de Hermann. Hice 4 a 1 y bueno, no hay mucho más que decir. Restan 3, 44. Maccabi le gana 4 a 1 a Hebraica. Va a ingresar otra vez Saúl Markovic. Se va Hermann, autor del gol. El cuarto gol. El partido definido con este tanto. Eso creemos, eso creemos. Vinokur. Les insistimos que están jugando 4 contra 4 por expulsiones del arquero Rogovsky de Hebraica y del número 4, Lapente de Maccabi. Vinokur, Bernator. No llegó, chocó con el árbitro. Viater. Viater con Markovic. Markovic. El toque, Bernator. Lichtenstein en el remate. Tapó el arquero Viater. Afuera. Instante finales del partido. Gonzalo Rodríguez con el arquero Viater. Viater le pega desviado. Minuto 35 para el final del partido. El saque de Vinokur. Rabinovich no llegó, lateral. Garfinkel con el arquero. Gonzalo Rodríguez. El pase para Markovic. Pegó en el poste el tiro de Markovic. La consiguió otra vez Gonzalo Rodríguez. Y juega con Viater. Increíble la forma en que desperdició el quinto gol Markovic. Anulado el gol, no vale. Anulado el gol, la pelota había salido. Ya había sido anulado antes, antes la jugada. Rabinovich, Vinokur. Para Rabinovich, gol. Gol de Braica. Maccabi 4, Braica 2. Concretó el tanto. Rabinovich. Garfirke con Gonzalo Rodríguez. La pelota es de Viater. Viater le pega buscando a Markovic. Lichtenstein. Lo marca Garfinkel. El pase a Rabinovich. El remate, gol. Gol de Braica. Gol de Braica. Gol de Braica. Rabinovich. El partido está 4 a 3. No podemos decir más nada. Habíamos dicho que el partido estaba terminado. 4 a 3. Dos goles de Rabinovich. Gonzalo Rodríguez. Con el arquero Viater, Garfinkel. 38 segundos para el final. Maccabi gana 4 a 3. Vinokur pide Lichtenstein. Se va Lichtenstein. Sigue el número 7. Sigue el número 7. Sigue el número 7. Le sacó Garfinkel lateral. 26 segundos para el final del partido. El pase. Le pegó Rabinovich. La tiene Lichtenstein. La sacó Garfinkel. La reventó a cualquier parte. 22 segundos. Vinokur tiene que hacer el lateral. Buscando a Lichtenstein. Otra vez Vinokur. Sigue Vinokur. Quiere pasar entre dos. Se la lleva el número 3. Remató. La sacó Viater. 11 segundos para el final del partido. Gana 4 a 3. Maccabi. 11 segundos. La sacó Garfinkel. Son 9 los segundos que restan ahora para que termine el partido. 9 segundos para el final. Lo hace Vinokur con Rabinovich. Rabinovich con Garfinkel. Le queda Garfinkel la saca. Otra vez el número 11. 3 segundos. Tiene Braika. Para intentar empatar el partido. No le queda prácticamente tiempo. Al equipo argentino para empatar este partido. Tiene que ser una jugada muy bien pensada. Para empatar este partido. El saque hecho. Le pega. Terminó. Terminó el partido. Ganó Maccabi. De Montevideo. 4 a 3. Sobre sociedad hebraica argentina.